Pongo serio. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tercer ciclo de conversatorios, tercer momento de nuestro ciclo de conversatorios sobre el turismo rural. Luego de haber celebrado el pasado 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, nos felicitamos justamente por tener esta opción y gracias al impulso en conjunto de INDAP, UTEM, Cernatur y la Subsecretaría de Turismo, estamos llevando adelante nuestro ciclo de conversatorios sobre turismo rural, en la misma línea que la OMT nos ha indicado para celebrar esta actividad y conmemorar entonces, en este sentido, potenciando el turismo rural durante el año 2020, un año complejo, pero en el cual estamos sacando lecciones para salir adelante. Y justamente estas lecciones las estamos buscando tanto en lo que hay por hacer, lo que hay por trabajar, pero ciertamente en aquellas experiencias exitosas que podemos ver tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito del turismo rural. Ese es el tema particular que nos convoca en esta tercera jornada, experiencias exitosas nacionales e internacionales en turismo rural. Para hablar de ello, tendremos experiencias desde Centroamérica, Guatemala concretamente, desde nuestra América del Sur, en Paraguay, y ciertamente desde el corazón de Chile, en la región del Maule. Saludamos y agradecemos la participación de diversas empresas relacionadas con el sector turístico que nos acompañan, de usuarios ciertamente de turismo rural de INDAP, nuestros más cordiales saludos a todos ellos, encargados municipales de turismo a lo largo y ancho de nuestro país, estudiantes de turismo, preferentemente de Chile, también por ahí he visto algunos de otras partes, bienvenidos y nos gusta mucho que así sea, y el público general asistente, todos, ya sea ligados directamente o por el amor que nos provoca la actividad turística. Como decía, tenemos este ciclo de actividades gracias al esfuerzo mancomunado de diversas instituciones. Y justamente queremos aprovechar de recibir el saludo del subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte, quien nos entrega su saludo al comenzar esta tercera jornada de ciclos de conversatorios de turismo rural. Tenemos un pequeño problema de audio. Es parte de estos procesos. Nuestro equipo técnico está trabajando justamente en revisar esa situación y tendremos en cualquier momento, no solamente la vista, sino también el sonido del saludo de nuestros subsecretarios. Este año, el Día Mundial del Turismo, tiene su énfasis puesto en el turismo rural. De una manera distinta, en pandemia estamos celebrando este día sabiendo que los efectos en el sector del turismo han sido muy duros. Sin embargo, tenemos una oportunidad. Al momento que vayamos recuperando los espacios que hemos perdido, el turismo rural se va a transformar en un eje muy importante en la reactivación del sector. El contacto con la naturaleza, el vivir nuevas experiencias, va a ser fundamental. Pero tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades y en ese sentido, el disminuir la brecha que tenemos en la digitalización es muy importante. En plena pandemia, el turismo rural se va a transformar. Será de todas maneras una gran oportunidad para la reactivación del sector y es por eso que tenemos con optimismo prepararnos para el momento de la repertura. Agradecemos el saludo de nuestro subsecretario, don José Luis Uriarte. Y como les comentaba, este esfuerzo es mancomunado también, ciertamente a través del trabajo en conjunto, que ya llevamos una historia de trabajo en conjunto entre UTEM e INDAP. Y de INDAP siempre tenemos la posibilidad de, en nuestras reuniones, compartir con una gran amiga, la encargada nacional de turismo rural, Karin Edwards, que nos saluda a continuación. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Hoy reunido gran parte de esta representada Latinoamérica en esta tercera jornada de experiencia exitosa. Quiero saludar muy especialmente a Ana Mercedes, a Marcela Cigalupo, que ya la conozco, una gran amiga, que ha venido apoyándonos en el trabajo del turismo rural, que se apunta a su subsecretaría, y a Javier Arellano, que tiene un producto muy interesante, el Ruta Fudú, que ya vamos a poder conocer. Nada, quiero dar la bienvenida a esta tercera charla, en nombre de INDAP, agradecerles su presencia, y agradecerles por hacer turismo rural, y recordarles que tenemos una temporada que puede ser beneficiosa, que nos preparemos bien, que seamos responsables. Y, nada, un gran abrazo para cada uno. Así que, síganos más don Juan Carlos, amigo mío. Muchas gracias, Karine. Un gusto siempre recibir tus saludos. Y, por supuesto, nos dan esta fuerza para seguir adelante en este trabajo mancomunado. Para saludar también, tanto a nuestras y nuestro expositor del día de hoy, y a todos los asistentes, escuchamos las palabras de la coordinadora coordinadora del Programa de Competitividad Turística de nuestra Universidad Tecnológica Metropolitana, doña Magarena Vallejos. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. A nuestro presentador también le quiero dar las gracias por estar acá con nosotros y apoyarnos en estas actividades. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida, ¿cierto?, a todos los asistentes a esta actividad, a este ciclo de conversatorios que hemos organizado en conjunto con INDAP, con el Programa de Turismo Rural, con la Subsecretaría de Turismo, y con Cernatur, en el marco del Día Mundial del Turismo, que para este año el lema es Turismo y Desarrollo Rural, ¿cierto? Entonces, nosotros, en esta alianza virtuosa con la Subsecretaría de Turismo, con INDAP y con Cernatur, consideramos apropiado poder entregar este ciclo de conversatorios con charlas y con temáticas atingentes al desarrollo del turismo rural, con expositores relevantes a nivel nacional e internacional. Los nacionales son de todas partes de nuestro país. Invitamos a participar también a estas actividades, tanto a los usuarios de INDAP, a nuestra comunidad educativa, ¿cierto?, académica, y también a todo nuestro país y salimos al mundo también con estas actividades. Nosotros nos sentimos orgullosos como Programa de Competitividad Turística de poder ser parte del trabajo que estamos realizando en conjunto con INDAP para lograr un desarrollo sostenible de la actividad rural en conjunto con la Subsecretaría de Turismo y Cernatur. Nosotros sabemos que, a través de las actividades de turismo rural, podemos realmente ser una alternativa de desarrollo y de conservación de tradiciones y de revitalización también para ciertas comunidades y agregarle valor también a los productos que el mundo rural tiene para nosotros, para ofrecernos. A través de nuestros proyectos, de estas actividades, nosotros lo que queremos es abrirnos a ustedes, a las diferentes comunidades, y seguir trabajando en conjunto para mostrar estas iniciativas que son tan relevantes y que creemos, sinceramente, que tenemos que poner en valor y relevarlas. Vamos a continuar con estos desafíos y, bueno, agradecer, ¿cierto?, a Ana Mercedes, a Marcela, a Javier, a la profesora Mafi Sandoval que está por acá también con nosotros, que ella es la jefa de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística, a Karin, como representante de INDAP, ¿cierto?, y del director nacional, a Carolina Casas también que ha estado trabajando con nosotros, y a Saúl Pérez y a Claudio Loder de Cernatur. No quería dejar a nadie fuera y para finalizar y poder dar paso a las presentaciones, no quiero dejar de mencionar a nuestro equipo interno que es Bárbara Vázquez, ella es profesional de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística, apoyo del programa también a los estudiantes en prácticas, a Javier Apardo, a Daniela Urzúa, a Sebastián Carrimán, a Catalina Arellano que nos está apoyando acá como estudiante también de la carrera porque esto no lo podemos construir solo, esto es un cúmulo de esfuerzos desde los empresarios, el sector público, la academia y todos, todos deberíamos trabajar para lograr que el turismo rural sea una real alternativa de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Macarena, nos queda claro, por supuesto, nuestro impulso, nuestras ganas por desarrollar esta actividad y ciertamente, ya sea a través de estas actividades como conversatorios o también de las actividades prácticas que seguimos desarrollando y esperamos seguir trabajando con más énfasis una vez que, esperemos, mediante, podamos salir de esta condición de pandemia. Les solicitamos a todos quienes han ingresado a la reunión, puedan dejar, si lo desean, un saludo en el chat con su nombre y el nombre de la institución que representan. También es muy interesante conocer el lugar del cual ustedes están asistiendo a este ciclo de conversatorio. También pueden dejar, recordemos sus preguntas, nuestro ciclo se ha caracterizado por, y que es lo más cómodo en realidad en esta condición de webinar, de escuchar a nuestros tres expositores del día de hoy y posteriormente iniciar el ciclo de preguntas. Entonces, nuestro equipo de apoyo va a estar revisando el chat para poder indicar aquellas preguntas que sean de carácter general o de carácter particular para poder conversar finalmente luego de cada una de las presentaciones con ellos. Como decía Macarena, este ejercicio termina, ciertamente primero, debo recordar eso, el próximo jueves con la jornada titulada Empoderamiento de la Mujer en Turismo Rural. Jueves 8 de octubre, una jornada realmente imperdible en este sentido con una serie de sorpresas que vamos a dejar para un poquito más adelante comentar. Y también siguiendo la línea de lo indicado por Macarena, gracias a nuestro equipo de apoyo compuesto por profesionales de turismo y también por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Gestalturística, es que podemos realizar esta actividad. Hoy día, justamente, nuestras presentadoras van a ser dos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Gestalturística, las señoritas Javiera Pardo Guajardo y la señorita Catalina Arellano. Ellas son las encargadas ahora de llevar adelante esta actividad y yo debo ceder mi lugar a Javiera Pardo. Javiera, por favor, ahora la actividad es suya. Gracias, profe. Buenas tardes, comenzaremos entonces con nuestra primera expositora, quien en representación de la Asociación de Turismo Rural de Guatemala, conformada en el 2008 y que a la fecha cuenta con presencia en más de 15 destinos turísticos rurales en toda la República de Guatemala, más de 50 socios directos e indirectos entre hoteles, posadas, restaurantes, reservas naturales, parques ecológicos, tour operadores, guías, transportistas y escuelas de español. Dejamos con ustedes a Ana Mercedes de Lefke, presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Guatemala, que hoy nos acompañará con la charla El Turismo Rural en Guatemala. Te escuchamos, Ana. Su micrófono, Ana, está apagado. Ahora sí, gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos, primero por la invitación y segundo por esta nutritiva experiencia de compartir. Esto es un ganar-ganar. Pues antes que nada quisiera hablarles lo que es Guatemala. Es un pequeño país de 109,900 kilómetros cuadrados. Tenemos al norte vecinos a México y al noreste tenemos a Honduras, Belice y al sureste a El Salvador. A pesar de ser un pequeño país, contamos con 22 municipios, departamentos o estados, en los cuales tenemos presencia ya en 15 de ellos. Somos un país multietnico y pluricultural. Además, contamos con 7 biomas. Podemos estar en muy pocas horas cambiar de visión rural de este a oeste, de mar a montañas y cambiar de climas. A pesar de que tenemos ese pequeño territorio y 22 estados tenemos más volcanes. Ha sido una de las bellezas que tiene el país de tener 23 volcanes y lo traigo a la mesa porque ha sido una de las maravillas de poder hacer la ruta de los volcanes en nuestro país y es uno de los productos mejor vendidos con el mercado estadounidense y canadiense por la misma cercanía. Sigamos adelante por favor. Tenemos bastantes fotos para que les pueda quedar nuestra presentación de lo que hemos hecho como asociación. Hemos hecho varios congresos anuales nacionales como también hemos podido averirnos a la red que hoy por hoy ya es un instituto iberoamericano de turismo rural con sede en España. Está conformado por casi 20 países de Iberoamérica y entonces Guatemala fue la sede de ese segundo congreso iberoamericano. Sigamos adelante. Este año vamos a celebrar a fines del mes de octubre el quinto congreso iberoamericano. Ha sido una buena experiencia también de habernos adherido y compartir lo que está pasando en muchos de nuestros países porque definitivamente tenemos un denominador común. todos queremos atraer a la gente de las grandes ciudades de las grandes urbes seducirlas con el encanto rural y que vengan a poderse relajar y renovar con ese contacto con la naturaleza y en especial con el turismo humano porque damos a conocer la identidad de nuestros pueblos. Aquí hay un poco de la definición que ya todos están familiarizados con ellos de lo que es el turismo rural. Trabajamos igual dentro de las metas del milenio donde empoderamos a las mujeres, la participación de las mujeres en turismo rural es muy importante, la mayoría tenemos más mano de obra femenino que masculino y esto ha evitado mucho en el campo el éxodo rural o otro de los flagelos sociales que tiene nuestro país es el éxodo al norte todos tienen el sueño americano y el desarrollo en turismo rural ha venido a demostrarles que hay un gran potencial desde un desarrollo socioeconómico en sus comunidades y necesidad de dejar el país sigamos adelante esto 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 es un poco en el norte del país frontera con méxico donde la altura es bastante alta hasta como de 13 mil pies tenemos muchos grupos étnicos 22 lenguas vivas mayas y han ido poco a poco entrando en la familiaridad de poder dar a conocer lo que es la autenticidad de su cultura entonces a esto le llamamos turismo étnico sigamos pues no turismo también tenemos muchísimo turismo de naturaleza aventura que van de la mano sigamos por favor tenemos en la presentación bastantes fotos el turismo de observación de astros astroturismo está muy de moda sobre todo en estas regiones de montaña es espectacular y una de las ventajas que hemos sacado provecho es en todo porque Guatemala es un país netamente agrícola un gran exportador para muchas partes del mundo Europa Estados Unidos como Centroamérica el cacao el café y la apertura de muchos de nuestros asociados que son reservas naturales o fincas de siembras de estos cultivos pues han desarrollado bastante dando a conocer los cultivos el proceso de sus cultivos sigamos adelante esta es una de cacao agroturismo el turista nacional como extranjero llega convive con la comunidad las faldas de uno de esos volcanes mantenemos tres volcanes activos este es el santiaguito es una belleza espectacular verlos fumar todo el tiempo acá decimos que el que fumen es mejor que estén inactivos sigamos adelante a la vez en estos lugares y reservas privadas naturales tenemos el avistamiento de aves es un conjunto de productos que ofrecemos en el entorno rural y otro de los productos estrella es dar a conocer la gastronomía el sabor y los aromas de nuestros pueblos sigamos adelante como ven siempre tenemos muchos volcanes en cualquiera de los escenarios que muestre guatemala hay volcanes sigamos adelante incluso una de las últimas modalidades la parte gastronómica cada región de nuestro país norte sur este oeste tiene un sabor distinto una comida distinta hoy por hoy ya contamos con platos nacionales que nos identifican a todos pero fue bastante difícil esa labor donde el instituto de turismo de guatemala pues tuvo una larga trayectoria en poder identificar estos por esa diversidad gastronómica que hay además servido siempre con productos totalmente orgánicos y auténticos digamos en nuestro país es muy colorido por lo mismo que somos multietnicos esta es otra región que le denominamos el corredor del bosque nuboso tenemos siete biomas y uno de los bosques nubosos es la parte más verde digamos del país un corazón verde maravilloso sigamos adelante sigamos adelante y la combinación de tener un poco de hospedajes románticos y favorecer las escapadas el misticismo y la espelología también ha sido bastante desarrollada en nuestro mundo rural sigamos adelante este es nuestro logo como asociación y este de abajo es nuestro logo de calidad de identidad de nuestros asociados como también de nuestra parte mercadológica promovemos con Guatequetzal nuestras propias escapadas rurales sigamos adelante tenemos como aliados estratégicos obviamente trabajamos de la mano con lo que es nuestro ministerio de turismo INGUAT o instituto guatemalteco de turismo la G-Sport que es la asociación guatemalteca de exportadores de todo pero el turismo ha sido catalogado como un servicio de exportación porque todo lo que ofrecemos al extranjero viaja alrededor del mundo luego somos también fundadores del instituto vermicano de turismo rural y también hemos sido reconocidos invitados a varios conversatorios con la federación europea de turismo rural esta última tiene la sede en la ciudad de Rostock Alemania y lo conforman más de 28 países una experiencia muy interesante 28 países con una diversidad de idiomas ruso alemán español inglés y el idioma que la federación maneja es el inglés para poder ser un medio de comunicación sigamos adelante la ecoarqueología guatemala también ustedes saben que es el corazón del mundo maya esta es la ciudad del posclásico tardío la última ciudad maya que tuvo guatemala porque ahí tuvo origen el encuentro de la colonización donde ya empezamos a contar una nueva historia el encuentro de las dos culturas como nos pasa a todos en latinoamérica y empezamos una nueva historia del mestizaje esta ciudad se llama y se mantienen muy bien preservadas por nuestros ministerios de cultura y hacen una gran riqueza cultural como les decía guatemala tiene más de 3 mil sitios arqueológicos que pueden visitarse están inventariados y muchísimos más que aún tenemos por descubrir por favor adelante en el agroturismo guatemala también se ha posicionado muy bien como un productor de flores de exportación sigamos adelante las cabalgatas a caballo tenemos escuelas de equitación también esto habla un poquito para los que quieran profundizar un poco más que somos una asociación no lucrativa adelante por favor con la finalidad de poder dar a conocer nuestros pueblos mágicos la misión sobre todo conservación y manejo sostenible del medio ambiente y de nuestras tradiciones culturales esto porque creemos que es uno de los grandes valores agregados que tiene el turismo rural que es la revitalización y valoración de nuestra nuestro patrimonio en todo sentido adelante los valores propios de nuestra asociación tenemos mucho la misticismo y espiritualidad por lo mismo de la cultura maya la cosmovisión maya es muy espiritual es una parte muy rica maravillosa de conocer la diversidad por su gente y la biodiversidad la autenticidad de nuestros pueblos eso pues es nato de todo turismo rural y la cercanía que nos permite al ejercer el turismo rural el calor humano esta es la parte más interesante por eso se le conoce como el turismo humano el turismo rural adelante hemos visto que por lo mismo que somos una tierra de volcanes estos termalismos son naturales cerca de donde están los volcanes y viene a ser un complemento maravilloso porque el turismo rural te transporta la naturaleza te ofrece un poco de relax y de aventura pero se complementa con estos termalismos salud y bienestar y hoy post-covid va a ser mucho más solicitado estamos cada día más convencidos adelante este también es parte de este lugar de nuestros asociados que se llama el cosauna las cumbres que está bajo las faldas de un volcán que se llama Santa María y todas sus aguas termales son totalmente naturales adelante nuestros objetivos sigamos adelante no los vamos a mencionar porque son muy similares trabajamos bajo un plan estratégico nacional donde convergemos y participamos en varias mesas nacionales sobre todo en la de aventura como la de naturaleza y gastronomía sigamos adelante el turismo de fotografía también ha sido muy apetecido y desarrollado y favorece el turismo rural las cabalgatas secuestres que tenemos tres de nuestros asociados que se dedican a ello adelante y ya hemos logrado hacer nexos con otras fincas de cabalgatas secuestres en ecuador como el avistamento de aves y de estrellas sigamos adelante muchas fotografías para que aquí tenemos un poco este valle de hielo para que vean esos contrastes que tenemos también de naturaleza y de épocas del año que son una maravilla adelante al principio como surgimos por el apoyo de los Gilles de France o el desarrollo rural que Francia precisamente tuvo a causa de la segunda guerra mundial donde se quedaron devastados y con una crisis económica muy grande pues nos dedicamos a solamente tener como asociados a hoteles rurales casas rurales y fincas o reservas que tuviéramos hospedajes luego nos dimos cuenta que teníamos que crecer y crecimos ya cuando logramos tener una personería jurídica una asociación bien estructurada y hoy por hoy tenemos restaurantes cafés grupos de turismo comunitario las escuelas de español parques temáticos y el por qué eso es lo que me interesa mucho compartirles el por qué nos dimos cuenta que teníamos que ser diversos es porque el turismo rural pretende desarrollar y dar a conocer todos los destinos turísticos no tradicionales los tradicionales ya se venden por sí solos y el momento de poder hacer una oferta integrada de todo lo que tiene nos ha venido a servir muchísimo adelante en los socios senderos guatemala cuenta con más de 115 escuelas de español concentradas en antigua guatemala como en la ciudad de quetzaltenango y tour operadores y transportes turísticos esto vino a ser un complemento total a esta parte integral que queríamos de la oferta turística de los destinos no tradicionales porque son los que nos ayudan a transportar a estos turistas nacionales como internacionales y los tour operadores también para que empezaran a desarrollar ellos mismos nuevos productos en destinos no tradicionales sigamos adelante también contamos con socios individuales estudiantes y guías y eso nos fue surgiendo a raíz de la de los mismos congresos que ellos querían ser parte de nosotros y participar esto es una de las reservas naturales que se dedican a la agroforestal llegamos adelante y esta reserva cuenta con muchas cabañas además del agroturismo porque tienen café la parte agroforestal y también equitación así que es una diversidad de productos que tratamos de integrar para que la estadía de nuestros turistas no solo sea de un día sino al menos de dos días y que mejor los que hemos logrado ya sigamos adelante por favor que mejor los que hemos logrado ya que sea una estadía de tres días aquí están todos los beneficios de nuestros asociados que ya los interesados lo podrán leer sigamos adelante por favor conjuntamente hemos participado en ferias y en eventos para darnos a conocer unidos sigamos adelante por favor nunca nos despegamos de lo que es la parte de la sostenibilidad un poquito adelante por favor estas bellezas naturales son nuestros mejores productos la aventura vamos por favor naturaleza y aventura a mí me gustaría ver si todavía tenemos un minutito para presentar un pequeño video que los va a transportar más vívidamente a lo que es mi país vamos adelante por favor las escapaditas rurales mensuales han sido un excelente producto para lograrnos promover y mover esto es el próximo encuentro iberoamericano que va a ser el día 27 y 28 interesados a través de el profesor juan carlos les puedo mandar información si quieren participar por la misma pandemia esto va a llevarse a cabo de manera virtual adelante y esto es un poco para que ustedes vean la región que está pintado de verde es donde tenemos más posicionamiento de nuestros asociados hemos seguido creciendo hoy por hoy hemos abarcado la parte este del país al principio no lo hicimos sino que hemos preferido ir con paso lento pero seguro adelante esta es nuestra página web nuestro correo y nuestros teléfonos estamos a la orden y si todavía tenemos un minutito Macarena me gustaría compartir el video de Guatemala escuchan el canto de los pájaros lo que quiero es transportarlos un poco a mi país y sean todos bienvenidos todas las vistas y presentaciones son de nuestros asociados de distintos y diversos lugares del país son de nuestros ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy a la orden para cualquier pregunta por escrito. Agradecemos a Ana por compartirnos su enriquecedora experiencia. Recuerden dejar en el chat las preguntas para Ana para que al final de las exposiciones ella pueda responderlas. Con esto, doy paso a Catarina Arellano para continuar la siguiente exposición. Gracias, Javi. Damos paso a la segunda exposición, la que será realizada por una representante de la Red de Posadas Turísticas del Paraguay, que reúne a las propietarias de establecimientos que ofrecen diversos servicios de calidad, como alojamiento y gastronomía, lo que está fuertemente ligado a la cultura y artesanía local. Hoy podremos conocer cómo el trabajo cooperativo en red han sido claves en el proceso de consolidación de esta oferta turística, que apunta a vigorizar el turismo interno, preservando las costumbres y tradiciones paraguayas. Dejamos con ustedes a una ex ministra del Paraguay, que nos compartirá la experiencia de la Red de Posadas Turísticas del Paraguay con la charla Empoderamiento y Desarrollo Local en Turismo Rural. Dejamos con usted a Marcela Basigalupo. Adelante, Marcela. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente ahí en un país tan querido como Chile, con espléndidos expositores, Ana, un espectáculo, anfitriones, alumnos maravillosos. Así que si me comparten y la tecnología nos acompaña, yo les voy a contar una historia que esto empieza como un proyecto. Esa palabra que no siempre es muy bienvenida. Esa palabra proyecto que parece muy a largo plazo, pero en realidad les voy a contar una historia que ya es un éxito en mi país y muchos de ustedes lo conocen, que es la Red de Posadas Turísticas del Paraguay, que aglutina esa cantidad de prioritariamente mujeres, pero hoy están trabajando en familias jóvenes que en sus inicios han buscado generar ingresos por primera vez a través del turismo. Son típicas viviendas acondicionadas para el alojamiento a turismo, fomentando el turismo nacional, fomentando el turismo interno, en donde se comparten en comunidades relacionadas al ámbito rural, pero con altísimo valor turístico, donde la cultura, donde la naturaleza, donde la historia, la cotidianeidad, como decía Ana, la autenticidad se toca y se siente a flor de piel. El objetivo era fortalecer la calidad de vida de la comunidad a través del mejoramiento de la infraestructura y este programa nos ha dado sorpresas muy gratas, un liderazgo, el encadenamiento productivo, por todas las cosas, esa identidad que se posiciona en cada eslabón de la cadena de valor relacionada al ámbito rural. Buscábamos un programa que dinamizara el turismo interno y nos ha sorprendido de manera muy grata, porque se ha producido articulación pública privada, ya como decía también la alumna, las alianzas estratégicas deben ser los protagonistas del cambio, han mejorado las unidades familiares, al trabajar con las mujeres, al trabajar con las familias, se fortalece el hogar, se fomenta la asociatividad a través de la red de las posadas turísticas en el Paraguay. Las comisiones vecinales que así existen en mi país se van potenciando y se convierten en protagonistas de una gran comunidad. Toda la cultura guaraní vinculada y articulada a través de la cultura, a través del idioma, a través de la gastronomía, como decía Ana, que es un eje estratégico importantísimo, vinculábamos y se siguen vinculando con circuitos turísticos y el patrimonio. Cada detalle de las posadas turísticas hechas de manos de paraguayos, ya sea en la artesanía, ya sea en la producción y vinculando la actividad económica local, ya sea en la cadena de valor. Inclusive el turismo rural hoy está contando la nueva narrativa, el storytelling que debemos transmitir, esa historia nueva que se debe contar, y por sobre todas las cosas, ofrecer alojamientos en ambientes de paz, en ambiente rural, donde prevalezca la tranquilidad, la naturaleza, pero también compartir esas actividades rurales en familia y en el marco del turismo comunitario. Estos son los nuevos lujos que nos vamos a permitir hoy, como decía Juan Carlos, después de esta situación. La sencillez para hacer un lujo, la autenticidad y hacerle sentir al turista como en casa, o quizás mejor que en casa. Esto solo se logra con mucha, mucha capacitación, con mucha fortaleza, pero no solamente capacitación en temas vinculados al turismo, también en empleabilidad, dando educación de calidad, conocimientos técnicos y por sobre todas las cosas, desarrollando habilidades blandas y desarrollando la empatía, que debe ser la gran característica del turismo rural. Estas son mujeres de carne y hueso. Estas son mujeres reales. Estaban en este momento aprendiendo clases, teniendo clases magistrales de cómo optimizar esa gastronomía guaraní, que muchas veces estaba escondida. Entonces las invitábamos a sacar esas recetas de la abuela, de la tía, esas recetas auténticas, idénticas, quizás distintas entre regiones. Y sin embargo, contarles que eso generaba un valor agregado para los turistas. Ellas se convertían en las tías o en las abuelas de los turistas o de las familias. La gastronomía local fue clave, porque a raíz de eso se han generado circuitos temáticos con relación a la producción local o de la gastronomía, fortaleciendo también a los eventos populares. Esas fueron las grandes, pequeñas conquistas. La identidad gastronómica, esta es solamente una actividad y estas personas son importantes chefs de la capital Asunción, que se estaban vinculando y abriendo esas técnicas estudiadas a técnicas sencillas que venían de las comunidades, apostando a responder ese objetivo de desarrollo sostenible del hambre cero y siempre en el ámbito de las alianzas estratégicas. Otra cosa que menciona la Organización Mundial del Turismo es que es clave el involucramiento de las autoridades, el involucramiento de los gobiernos locales. Y ya veíamos y vemos hoy como hay intendentes o alcaldes que están incorporando al turismo y hacen del turismo la política que incorporan en los planes de desarrollo local sostenible. Y ahí veíamos otro programa que enriquecía el programa Posadas Turísticas, muy vinculado de la Huerta al Plato. Menciona también la Organización Mundial del Turismo en una última edición, días atrás, y ustedes lo verán, que es clave el turismo rural para el desarrollo de productos en la integración de la cadena de valor. Esa es la parte más rica que puede involucrar y que debe involucrar el turismo rural. Conectarse con cadenas de valor para superar la experiencia y hacer ese viaje que el turista está buscando lo más sostenible posible. Estos son solamente algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que ha apuntado y que apunta a satisfacer la red de posadas turísticas del Paraguay. Fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género. Hablábamos del empoderamiento de las mujeres. Por supuesto, el turismo es trabajo. Trabajo decente, crecimiento económico, reducción de las desigualdades al incorporar colectivos sociales que involucren a jóvenes y a mujeres. Y por supuesto, acción por el clima en el marco de las alianzas estratégicas. Los jóvenes son la clave de la sostenibilidad. Ese mundo en donde interactúan hoy los millennials, los nuevos consumidores de los productos, no solamente del turismo, en el mundo entero. Trabajar con ellos, entender el idioma, trabajar con ellos una nueva oferta turística para satisfacer la demanda de los millennials. En definitiva, la emoción de jóvenes la llevamos todos adentro. Pero lo más importante son que los jóvenes estén liderando las actividades de ocio, de esparcimiento, lo que hace las experiencias turísticas. Ya decía el Dalai Lama, todos estamos como turistas en este planeta, nadie vive por siempre. Hoy día, la red de mujeres, la red de posadas turísticas del Paraguay, cuenta con más de 100 socias. Están apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible específicos de la igualdad de género. Estamos tomando espacios de protagonismo y acción, por sobre todo a reducir las desigualdades. Pero cuando hablamos del turismo rural, no lo podemos desasociar a la gran innovación y a las nuevas tecnologías que necesita el turista entender y poder conocer a ese destino, a ese producto turístico. Y más aún, a esa experiencia, esa experiencia que transforma el turismo interno, el turismo rural, el turismo nacional, hoy tiene la gran oportunidad. Pero les cuento un secreto, solos no vamos a poder llegar, solo en el marco de las alianzas estratégicas. Un evento donde he participado y que me ha llenado de emociones es este concurso en Chile, hace poquito tiempo. Mujer empresaria turística, donde le escuchaba a doña Marcela, donde le escuchaba a doña Anita, que fueron las ganadoras del año 2020. Ellas estaban ya incorporando la nueva narrativa del turismo rural, ya invitándonos a conocer esa nueva experiencia. El turismo es el pilar estratégico de las políticas del desarrollo rural hoy día. Y admiro a un país como Chile, con su sello de calidad, el sello del turismo sustentable. Ya dice la Organización Mundial del Turismo y las Naciones Unidas. La urbanización es una tendencia dominante. Fíjense que para el año 2050, prácticamente el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Es por eso que es el momento de desarrollar amplias zonas a favor del desarrollo rural. Un turismo que favorezca el bienestar de las comunidades, por sobre todas las cosas, y que llame e invite al consumidor responsable. Es un placer estar aquí y un placer también poder responder a todas sus preguntas. Y yo les quiero decir un gracias en el dulce idioma guaraní de mi país, a Huillé, y a Yoheshápe de Paraguaype. Vamos a vernos pronto en Paraguay, apenas se abran las fronteras. Muchas gracias y quedo atenta. Muchas gracias a Marcela. Recordemos a quienes se han unido últimamente que en el chat pueden dejar un audio o dejar un saludo y realizar preguntas para los expositores. Ahora comienza la tercera y última exposición donde conoceremos la experiencia sobre cómo el turismo rural es un motor de desarrollo local y pone en valor la vida en el campo. Y tal como afirma el expositor, para potenciar estas actividades, es fundamental la gestión y articulación de los territorios. Este es el caso de Rutas Pudú, un tour operador local de la provincia de Cauquenes en la región del Maule. Hoy podremos conocer una iniciativa de trabajo con comunidades rurales en la charla de gestión y articulación del turismo rural. Dejamos con ustedes a Javier Arellano Espinosa, geógrafo y co-creador de Rutas Pudú. Te escuchamos, Javier. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, Javier. Perfecto. Bueno, me toca a mí en este momento representar a mi país, muy orgulloso por eso. Bueno, comentarles primeramente que nosotros somos Rutas Pudú, un tour operador local que se basa en vivir, en entregar y crear experiencias turísticos rurales, vivir experiencias campesinas, genuinas, y por otro lado también hacemos actividades del tipo más outdoor vinculado con la naturaleza. Lo que yo voy a mencionar ahora creo que va a ser un aporte sobre todo para los estudiantes que están ahora en el panel, o sea, de oyentes, y también para tour operadores locales similares a nosotros. Nosotros dentro de lo que hemos desarrollado, somos bien un emprendimiento joven, tenemos cinco años recientemente, nos hemos dado cuenta de algo fundamental dentro del trabajo con comunidades rurales. Que en este caso nosotros tenemos una labor de tour operador, pero a la vez también somos gestores territoriales. ¿Si pueden avanzar, por favor? Bueno, nuestro territorio, nosotros estamos ubicados en Peyugüe, al sur de la región del Maule, a unos 360 kilómetros al sur de Santiago, y a 170 al norte de Concepción, más o menos para que se vayan ubicando geográficamente en el mapa. La imagen que ustedes ven ahí traduce lo que somos nosotros como territorio. Tenemos reservas naturales, nacionales, como Federico Álvaro, los Ruiles, los Queules, dos santuarios de la naturaleza, acá en la zona también, pero por sobre todo somos un territorio netamente rural. Si logran ver, tenemos producción apícola, vitivinícola, artesanía en gredas, tenemos artesanía en lana, producción de queso, el famoso queso chanco, se creó acá, es de acá. Tenemos producción frutícola, como la frutilla está fuertemente acá vinculada, y también parajes naturales bastante significativos. Por una parte estamos en la costa, ¿cierto? Peyugüe, Chanco y Cauquenes, un poco más al interior. ¿Si puede avanzar, por favor? La imagen que ustedes ven son distintas experiencias que nosotros hemos estado desarrollando, y aquí les cuento un poquito más o menos el trabajo de articulación y gestión territorial. Nosotros trabajamos con 25 familias de campesinos y campesinas de la provincia de Cauquenes, y las personas que ven ahí son algunos de nuestros usuarios, y tenemos una alianza, todos ellos son usuarios de INDAP. Entonces tenemos una figura que se llama alianza productiva con INDAP, en donde nosotros entregamos distintas herramientas a través de capacitaciones a estas 25 personas o 25 familias, en verdad, porque aquí se involucra bastante la familia en este trabajo del turismo. El 50% de nuestros usuarios son mujeres, que se correlaciona con lo que decía Ana al comienzo, y también con lo que decía Marcela ahora. Y si logran ver las actividades que hay acá, es lo mismo que acabamos de ver en la lámina anterior. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros identificamos, ¿cierto?, en este trabajo que llevamos desarrollando con campesinos y campesinas ya este es nuestro tercer año, que hay algunas cosas que son limitantes. Podrían ser problemas o pueden ser desafíos. Ahí depende de cada uno cómo lo toma. Nosotros preferimos tomar esto como distintos desafíos. Y hay algunas cosas con las que nos hemos ido encontrando en este trabajo de gestión, ¿cierto? Como, por ejemplo, que existe una desarticulación interna entre campesinos. El campesino acá y campesina se agrupa por gremios. Por ejemplo, el gremio Apícola, el gremio Vitivinícola, pero entre particulares no hay conversación, no hay mucha comunicación. Y las limitantes o los problemas o la realidad que ellos tienen es muy similar. Entonces nos encontramos con los mismos problemas en cada una de estas personas. Sumamos a eso que en los sectores rurales no tenemos una buena conexión a internet, por ejemplo. Hay gente con la que trabajamos que en su sector no tiene señal de internet. Se suma a eso caminos a veces de no muy fácil acceso. Últimamente se ha ido corrigiendo eso con la mejora de algunos caminos. Pero son limitantes que hoy día no nos permiten una buena comunicación en el fondo. Sumemos a eso también de que la gente de los sectores rurales no maneja mucho la temática digital, redes sociales, por ejemplo. Otro punto no menor, bastante significativo, es que nos encontramos con que la noción de comercialización de los campesinos y las campesinas se basa en la competencia. Y el turismo en verdad está bien. Tengo competidores, tengo que tomarlo en cuenta para planificar, para guiarme, pero esto tiene que ser una red colaborativa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos empezado a fortalecer la parte asociativa y el trabajo colaborativo con estas personas. Lamentablemente, por ejemplo, volviendo al tema de la competencia, acá, por ejemplo, voy a poner el caso vitivinícola en Causquenes, han llegado viñas grandes con bastante capital y se ha producido que estas viñas fijan los precios de la producción de la uva, por ejemplo, a la cantidad de viñateros que tenemos en la zona. Entonces, año a año, ese precio ha ido disminuyendo, 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 llegando el año pasado a los 80, 70 pesos del kilo de uvas. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esto? Que los terrenos dejan de ser rentables. La producción, tanto de uva o de vino, deja de ser rentable para los pequeños campesinos. Trayendo como consecuencia que este campesino arriende el predio a la misma empresa que le fijó el precio, por una parte, o vendiendo el terreno. Y si vende el terreno, esta persona se va del campo. Y si se va del campo, tenemos una pérdida de la vida campesina, de la cultura, de las tradiciones, etc. Y ahí tenemos esa competencia que ha estado del más grande que se ha comido al más chico, lamentablemente. Entonces tenemos que ir generando estrategias para poder, entre el mundo privado y público, para poder revertir esta situación. La alternativa que nosotros nos dimos cuenta según nuestra experiencia es que faltan articuladores o gestores territoriales, en este caso. En este caso, Ruta Scudu y nosotros somos un articulador, un gestor y una plataforma comercial de servicios turísticos rurales, de las personas con las que trabajamos. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que es súper fino, que es clave, que es clave. Basado, en este caso, en asociatividad. Como les mencionaba, nosotros trabajamos con 25 familias y nos reunimos periódicamente. Bueno, ahora nos ha costado un poquito más este año con el tema de la pandemia, pero igualmente hemos ido avanzando y fortaleciendo más el tema de comercialización de productos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado al turismo como una herramienta de desarrollo local, como una herramienta innovadora, por lo menos para nuestro territorio, que no tiene una vocación turística definida, que es un dato no menor, estamos catalogados como zona de rezago. ¿Qué quiere decir eso para las personas que son de otros países, sobre todo? Que tenemos índices muy bajos, tenemos mucha pobreza o vulnerabilidad socioeconómica en la zona. Y, por ejemplo, también en Cernatur, también tenemos la categoría de un territorio con miras a ser emergente recién. ¿Ya? Pero bueno, independiente de eso, nosotros estamos trabajando y desarrollando una alternativa de desarrollo complementaria en el sector rural, que sería el turismo rural que viene a ser una nueva economía campesina. Siguiente, por favor. Bueno, esto que ven aquí es el logo, es Pecaucha, que es lo que hemos ido materializando con este trabajo en estos tres años. Pecaucha es por Peyue, Cauquenes, Chanco, que son las tres comunas y ahí pertenecen y viven las personas con las que trabajamos, es el territorio en el que nos desarrollamos. entonces creamos esta red campesina de turismo la cual ofrece servicios turísticos rurales, también tiene un área de venta de productos. Acá, por ejemplo, nosotros en ese ámbito obviamente no nos vamos a meter, no le enseñamos a la gente a elaborar vino ni a cosechar o producir miel. Somos ignorantes en ese tema. Ellos son maestros en ese tema. Y por otro lado, lo más probable es que ahora, un par de meses más, empecemos ya la tramitación para conformarnos como una cooperativa de turismo. Y que Pecaucha, cooperativa de turismo rural o turismo campesino, tenga también, tiene estos dos ejes y tal vez un tercero que pretendemos que sea también para una plataforma de generar investigación o levantar información vinculada a las tradiciones, a la cultura y a la naturaleza del sector rural. Siguiente, por favor. Ahí, otra imagen de otros asociados de nuestro territorio y distintas actividades, producciones de dulces, mermeladas, bueno, lana, fruta, huevos de cornice, jugo de uva, queso fresco, también hay espacios vinculados al bienestar y al desarrollo integral de las personas, otros, pesca artesanal, acá tenemos una mezcla importante y significativa del campo y el mar, no existe una zona de transición notoria, tenemos campo y mar, está, pero unido considerablemente, desde ahí surge una gastronomía singular también aquí en este lugar, mezcla de mar y tierra. Siguiente, por favor. Y bueno, los canales que tenemos para que, si es que nos quieren conocer, rutaspudú.cl, en Instagram, pecaucha, por una parte y por otra, rutaspudú, hay algunas imágenes también de nuestras plataformas digitales, muy importantes hoy día, ya que, como bien mencionaba recientemente Marcela, hoy día el turista, el turista o, no lo llamemos cliente, llamémoslo turista, es un turista que es digital, ¿ya? Y, si se fijan bien, el turista 3.0 que le están llamando, es un turista que tiene redes colaborativas, pero que son digitales a través de su celular. Si uno postea una cosa, la ven distintas personas y esa persona la repostea y se entera su red colaborativa, etcétera, es un tejido gigante. Así que, aprender a usar las redes digitales y de buena manera. Siguiente, por favor. Esa sería la presentación que les tiene Rutas Pudú y los invito a acercarse igual a nuestras redes sociales si nos quieren escribir, compartir experiencias, estamos abiertos también a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por compartirnos su experiencia y por hacernos parte de Rutas Pudú. Hemos escuchado interesantes exposiciones que nos permiten conocer más sobre experiencias nacionales e internacionales en el ámbito del turismo rural y para algunos pueden haber surgido dudas que esperamos que nuestros expositores puedan responder. Es por esto que a continuación Juan Carlos Cantillana, académico de la carrera de Ingeniería y Gestión Turística, moderará las preguntas que han dejado en el chat dirigidas a nuestros expositores. Muchas gracias, Catalina, por el pase. Quiero agradecer de verdad sinceramente la rica experiencia que han compartido con nosotros Javier, Marcela y Ana. Y también, qué pena, en la parte final de la presentación de Ana tuvimos un pequeño desfase ahí tecnológico que nos bajó un poquito la calidad del sonido e incluso entiendo que eso nos interrumpió por un momento en la presentación el final del video. Pero yo creo que las ganas de ir a Guatemala como decía por ahí también Mafi en el chat las ganas de volver a Guatemala en el caso de ella de nosotros de ir de compartir esto de conocer esto yo creo que quedan justamente más vivas todavía con esta situación. De hecho quiero partir y ojalá que ahora tengamos mejor situación de señal con Ana Mercedes quiero partir justamente con un par de consultas de las varias que nos han llegado en este caso para ella Ana Mercedes nos están preguntando dentro de lo que nos va llegando si existen en el caso de ustedes algún tipo de lineamiento para la creación de productos de turismo rural es decir trabajan en base a una propuesta que ustedes desarrollen y que definen en qué enfocarse o qué otra estrategia eventualmente tienen y si junto con ello porque a lo mejor va relacionado si también existe algún tipo de colaboración de red de trabajo con estudiantes o con universidades que les permitan apoyar en esta labor porque veíamos hacia el final que también es posible ser parte de esta red a personas que aún no están operando necesariamente Ana no tenemos tu imagen pero esperamos tener tu voz al menos Muchísimas gracias Juan Carlos ¿me escuchas? Perfectamente Perfecto yo también tuve una pequeña paya aquí con mi PC y voy a responder a tus preguntas definitivamente tenemos lineamientos que son en base al desarrollo de turismo sostenible con el respeto a los tres ejes fundamentales de la sostenibilidad pero siempre estamos abiertos a nuevos productos y la otra pregunta era En relación a cómo integran o se integran el trabajo con otras instituciones universidades estudiantes por ejemplo Tenemos nosotros nexos con varias universidades del país que tienen la carrera de turismo de hostelería y turismo y hemos hecho muchos trabajos en conjunto de investigación como pasantillas Ana si yo y creo que interpreto a muchas personas de las presentes si yo decido ojalá que pueda que esto sea como una suerte de anticipación estar en Guatemala ir a Guatemala disfrutar del turismo rural en Guatemala ¿por dónde me recomiendas partir? Yo sé que es difícil porque uno quisiera ver todo pero hay que de repente seleccionar y dime cuál sería yo no conozco Guatemala cuál sería la entrada ¿dónde me recomiendas llegar? Por ejemplo si tú me preguntas en Chile yo te digo vayas al Maule vayas de Villugue ¿cierto Javier? Pero si voy a Guatemala si vamos a Guatemala recomiéndanos dónde ingresar al turismo rural guatemalteco Definitivamente cualquiera que viene de turista internacional tiene que aterrizar a la ciudad de Guatemala los vuelos internacionales no están en los aeropuertos internos que tiene el país que son cinco más y no pueden dejar de moverse a Antigua Guatemala Antigua Guatemala tiene a sus alrededores mucho turismo rural aunque per se la ciudad de Antigua Guatemala es patrimonio mundial de la humanidad y los negocios ahí no pueden ser parte del turismo rural por esa categoría de patrimonio mundial de la humanidad pero a su alrededor han surgido muchísimos nuevos proyectos comunitarios privados municipales y en fin es una zona de volcanes y de mucho cultivo de café luego después de estar en Antigua Guatemala ya puedes moverte a Sol y Playa que es para el sur al centro norte que es la parte altiplano del país que es la parte más colorida o a la parte más norte que tiene los bosques más verdes de la región así es que bienvenidos a Guatemala muchas gracias Ana la verdad es que esperamos que esto termine y que podamos hacer en realidad estas inquietudes para compartir para conocer cómo se produce este fenómeno tan interesante de turismo rural en otras partes de nuestra gran casa latinoamericana y en Paraguay por ejemplo entre las preguntas que nos han hecho llegar nuestros asistentes algunos se preguntan si así como en Chile nos contaba Javier hay zonas con problemas de conectividad hay problemas de repente en el tema de acceso a internet y también un problema que se puede dar que hemos visto en otras instancias de la el analfabetismo digital que en el fondo es básicamente la problemática de acceder a estas herramientas ustedes Marcela tienen estos problemas compartimos estos problemas ¿qué hacen frente a estas situaciones? ¿cómo enfrentan estos grandes desafíos tanto de lo público como de lo privado? Bueno yo creo que compartimos esos problemas con algunas grandes con algunos grandes países de Latinoamérica el tema de la conectividad por eso mencionaba siempre que el tema de siempre pensar en qué cuál es la tipología de turista que nos visita estar siempre conectados y gran desafío es la conectividad me refiero a la digitalización me refiero a la conversación fluida y diaria que debe existir a través de la tecnología a través de incorporar nuevas plataformas de promoción y de comercialización este es un gran paradigma no solamente para Paraguay pero para muchos países de Latinoamérica pero para eso está en el marco de las alianzas estratégicas poder trabajar me encanta el tema de trabajar en cooperativismo en trabajar en términos de red trabajar en términos asociativos porque no solamente estás solucionando el problema de una persona de una iniciativa sino se pueden trabajar plataformas de comunicación adaptadas a la necesidad y en relación a la conectividad por supuesto hay lugares en mi país en Paraguay donde no tenemos acceso al internet pero muchas veces esa es la gran fortaleza para algunas personas o sea hay gustos para todos ¿verdad? entonces yo creo que sí se pueden incorporar por ejemplo y de hecho he incorporado en algunas propuestas de fortalecer el turismo rural conectar o sea colocar esa conectividad y la facilitación o la digitalización en zonas de espacios compartidos por ejemplo plazas o en algunos parques entonces de esa manera poder satisfacer la demanda en conectividad del turista que busca el ámbito rural y Marcela este proceso de comercialización siguiendo las principales preocupaciones de nuestros asistentes ¿se realiza en forma comunitaria o es más bien un trabajo de carácter individual en que se agrupan simplemente para efectos prácticos o hay un trabajo más profundo en el trabajo comunitario? Bueno yo creo que hay que hacer una linda combinación de ambos hay que promocionarse individualmente a través de las plataformas de promoción y comercialización que más se adaptan a la tipología porque cada establecimiento de turismo rural es distinto a otro no tienen las mismas características las actividades de ocio y esparcimiento que ofrece un establecimiento es totalmente distinto a otro y esa es la fortaleza del turismo en el ámbito rural entonces cada cual se puede amigar con alguna plataforma digital pero sí se pueden hacer negociaciones en conjunto desde un punto de vista gremial o asociativo es por ello de la importancia de la asociatividad del trabajo en redes Hacela muchas gracias y vamos ahora a soltarnos acá a Chile volviendo a nuestro país y concretamente al Maule Sur ¿cierto? Javier ¿esa era una hojota el símbolo de la agrupación? Ah sí Un antiguo hojota sí la reconocía me llama a lugares de niños Javier justamente este tema de asociatividad de colaboración que se desarrollan que complican tanto ¿cómo hacen ustedes para enfrentar este problema? porque nos preguntan ¿cómo hacen para tratar de atraer? ¿cómo buscan a los prestadores para identificar aquellos que van incorporando en sus redes de trabajo? Y también la forma de manejar y valorar el trabajo de los operadores turísticos ¿cómo funciona eso? Mira las personas con las que nosotros trabajamos yo creo que todas han escuchado la palabra turismo rural a través de distintos programas sobre todo en la televisión chilena antes fue al sur del Maule Tierra Adentro ¿cierto? lugares que hablan hoy día en la televisión que siguen un eje temático de resaltar y valorar la vida natural y patrimonial de los distintos rincones de este país ¿qué fue lo que nosotros encontramos también en eso? que por lo menos con las personas que trabajamos encontramos que tenían las mismas inquietudes en este sentido y también cierta curiosidad en este tipo de actividad ¿por qué no la puedo hacer yo? esa fue la pregunta esa era la pregunta que se hacen las personas ¿yo puedo hacer esto? ¿yo podría ser esa persona que estoy viendo en la televisión hoy día? entonces encontramos esos factores en común en estas personas y empezamos a generar un trabajo en este caso en conjunto con INDAP recordar que todas las personas con las que trabajamos son usuarios de INDAP y empezamos a fortalecer la confianza a generar lazos de confianza a través de buscar un objetivo común o varios objetivos comunes pero este objetivo común es valorar resaltar y mantener la vida en el campo ¿ya? ahí hay un eje y una responsabilidad también las personas del sector rural también se sienten con la responsabilidad de mantener la vida y las tradiciones en el campo y también salir de esa noción de marginalidad el campo como un sector marginado cierto postergado eso es una barrera que nosotros hemos ido superando y a través de la convergencia de ideas no sé si responde bien la pregunta sí perfectamente Javier yo veía en el chat entre las varias zonas de que nos saludan también la parte norte del Maule de Gualañe pero también vi por ahí personas desde Pilén desde Peyúgue digamos Maule Sur ustedes y la pregunta es como bien directa concreta ustedes siguen abiertos a aceptar otras propuestas de operadores de personas que desarrollen turismo rural y que se integren a sus productos siempre estamos abiertos a nuevas propuestas siempre hay que estar abiertos a nueva información a que la información se mueva fluya cierto no podría responder por Pecaucha porque Pecaucha son 25 personas 26 quizás contando a Rutas Pudú como una persona también porque es una decisión de todo el grupo pero nosotros por ejemplo como Rutas Pudú si estamos abiertos a trabajar con más personas indudable siempre hay que hacerlo muchas gracias hay una pregunta que es bastante amplia y me imagino que es una pregunta que se puede proponer a cualquiera de nuestros expositores del día de hoy tanto Ana como Marcela como Javier pero también algunas personas que han tocado el tema les gustaría conocer el punto de vista sobre este tema que tiene Mafi Sandoval Mafi como hemos visto es nuestra directora de la carrera de ingeniería de gesto turística y que ha estado con nosotros acompañando ciertamente todo el tiempo entonces yo quiero invitar a Mafi si nos puede ayudar un poco a guiar esta idea y si después cualquiera de ustedes Javier Marcela Ana quieren complementar lo que indique Mafi respecto a esta pregunta bienvenidos sean ¿cuál es el tema y este que ha aparecido como recurrente el tema de la pérdida de la vida campesina existe tú lo pronunías Javier recientemente de manera muy clara ¿cómo esta sensación esta situación de encontrarse frente a una pérdida de la forma de vida campesina estos modos de vida tan particulares y cuál sería una buena manera de lidiar con esta situación Javier nos ha presentado una propuesta concreta hay un ejemplo específico y hemos visto aunque no sea dicho en forma directa cómo están trabajando un poco Marcela y Ana y yo quiero aprovechar insisto de plantearle esta pregunta a Mafi si es que no te incomodo Mafi porque estoy respondiendo la inquietud de nuestros asistentes hola Juan Carlos bueno a todos los asistentes que tenemos todavía aquí conectados yo básicamente creo que dentro de esto como nosotros evitamos no podemos desconocer este gran éxodo que ha existido que sigue habiendo desde el campo a la ciudad por la juventud buscando nuevas oportunidades yo esta pregunta la he hecho muchas veces en clase y quizás por eso la están planteando estudiantes porque justamente mi pregunta siempre ha apuntado hacia ellos sobre todo para quienes vienen desde la ruralidad desde el campo desde comunas rurales a estudiar la carrera de ingeniería en gestión turística es decir que los movió a estudiar esta carrera y la verdad es que siempre me ha sorprendido gratamente porque ellos quieren volver a su lugar de origen ellos quieren volver a estos espacios rurales pero con herramientas que le permitan el poder optar a una mejor calidad de vida considerando de que el entorno en el cual ellos están ya tiene calidad de vida entonces creo que esto lo vamos a poder superar en la medida en que se generen las condiciones laborales dignas en el campo para que las personas los jóvenes tengan esa alternativa de poder quedarse en esos espacios y con ello el mantener estas tradiciones porque en la medida que nosotros no valoremos esas tradiciones lamentablemente se van a seguir perdiendo entonces aquí hay un tremendo trabajo que tiene que ser en conjunto por ejemplo con el Ministerio de la Cultura que se desarrolla que se hace en Chile pero siempre esperamos más y esperamos más con recursos que permitan operacionalizar esas acciones porque quizás todos tenemos muy claro de qué es lo que tenemos que hacer el tema es cuando comenzamos y con recursos para que efectivamente eso no quede solamente escrito sino que se materialice creo que eso es Juan Carlos es un tema por el cual yo en forma personal vengo del campo me crié en esos espacios rurales y la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad de conectarme no cambio esa vida que uno puede tener en esos espacios por lo tanto creo que tenemos una tremenda labor desde lo que es la actividad turística para poder dar valor a estas tradiciones que el campo representa dentro de todo este patrimonio tangible e intangible ahí vamos a llegar quizás tenemos que trabajar habemos harto somos muchos tenemos que sumar esfuerzo y me gustaría igual escuchar qué es lo que se está haciendo en el caso de Guatemala aprovecho de saludar a Ana Mercedes Ana Mercedes muchas gracias por acoger esta invitación aprovecho también de agradecer a Alejandrina de Linguat de Guatemala quien nos puso en contacto para poder disponer de esta presentación y de encantarnos nuevamente de encantarme nuevamente con Guatemala como indiqué y por supuesto Marcela el Paraguay tiene también muchos encantos tiene una riqueza cultural en los ambientes rurales que bien vale la pena de sumarnos para poder seguir trabajando por esto que nos apasiona que es el turismo gracias Juan Carlos espero haber respondido perfectamente yo quiero ofrecer la palabra a cualquiera de nuestros expositores si quieren también expresar alguna opinión respecto de esta gran pregunta que nos hacemos que es como tratamos de manejar de revertir quizás de alguna forma esta pérdida de vida campesina y justamente encontrarle una forma concreta de darle este valor no sé si Marcela Ana Javier quieren hacer un comentario sobre esta temática me encantaría hacer un comentario después perdón perdón Ana adelante bueno me encantó lo que ha dicho Martilda y entonces en esa misma línea decir que cuando trabajamos la oferta turística en el ámbito rural nada debe suceder sin el total consentimiento la inclusividad y la participación de lo que llamamos desde el turismo los locales es decir darle destaque a la localización cada región cada ciudad cada pueblo cada comunidad tiene un ritmo y los que trabajamos los que nos vamos a trabajar a una ciudad nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ese ritmo no podemos imponer no podemos hacer copipegue de lo que ha sucedido en otras localidades y otra cuestión que ha mencionado Marti me encanta si no trabajamos y siempre yo lo digo si no trabajamos con los jóvenes si no trabajamos con ese segmento de los millennials que son los grandes consumidores del mundo entonces no vamos a poder conocer el idioma en que ellos hablan el idioma para trabajar la oferta turística el idioma para poder comercializar y más importante aún el idioma de cómo se comunica hoy la historia que está ocurriendo en el turismo rural gracias Juan Carlos a ti Marcela Ana o Javier tienen la palabra si lo desean no es obligatorio yo tampoco Ana ¿me permites Juan Carlos me escucha? Sí, perfectamente Sí, yo también deseo agradecerle a Marfi su intervención como la invitación y definitivamente estoy de acuerdo esta es la pregunta del millón es un trabajo arduo que tenemos todos que colaborar los que estamos en esto pero a medida que generemos desarrollo y demos esa calidad de vida a los jóvenes yo lo he podido palpar en mi zona y he decidido trabajar solamente con jóvenes bachilleros en turismo y hotelería y motivarlos a que ya hoy por hoy estén terminando su licenciatura en turismo y esto los estamos empoderando los estamos empujando a que se profesionalicen y desarrollen culturalmente claro que también las iniciativas de gobierno que nos apoyen y valoren todo este trabajo es significativo pero es un trabajo de no claudicar y de muchos para seguir adelante creo que la vida rural tendrá que seguir por mucho tiempo en mi país por lo menos lo vemos así por ser netamente agrícola y esta calidad de vida tiene que seguirse dando gracias a ti Ana Mercedes Javier por favor más que nada para solo complementar yo creo que el gran desafío yo creo que la respuesta ya salió ahí entre líneas nosotros creemos que hay que poner en valor la vida y las tradiciones y la cultura del campo ¿qué quiero decir con eso? que si voy a generar turismo rural yo no puedo llegar de afuera a imponer un proyecto hacia adentro la iniciativa o lo que se cree lo que podamos crear o co-crear tiene que ser desde lo local a lo global o sea tiene que surgir desde el campo desde la realidad del campo desde el pulso del campo un amigo por ahí me dijo el tiempo en el campo es orgánico o sea no podemos comparar el ritmo del campo con el ritmo de la ciudad entonces todos los procesos son distintos las iniciativas tienen que valorar o hacer notar todos estos procesos poner en valor los procesos y las tradiciones el conocimiento del campo patrimonio inmaterial que está ahí todos los días funcionando todos los días todos los días eso mantiene vivo al campo si mantenemos a la gente en el campo mantenemos la identidad de los lugares eso quería complementar muchas gracias Javier y la verdad es que ese tiempo esa condición orgánica del tiempo de campo me lleva directamente a la imagen que nos sirvió como postal de fondo para la invitación está vista del río mucho vellén con agua caliente dentro de los productos me imagino esto está arrasado aquí hay una fuerte inclinación hacia Ruta Pudú yo reconozco la zona por eso lo menciono y entonces es como fantástico tener esta imagen de tranquilidad y a propósito de imagen quisiera pedirle si es posible también a Ana y a los expositores en general si pueden bueno ustedes Javier mantener sus cámaras encendidas y no sé si Ana porque me contaba ahí que tuvo un pequeño problema con su computador porque nos gustaría poder tomar la fotografía de los participantes en esta experiencia del conversatorio de turismo rural ¿es posible que tengamos las cámaras? Juan Carlos ¿me escuchas? Sí la escucho perfectamente yo ya estoy restableciendo mi comunicación pero me pide que ustedes acepten mi cámara ok nuestro equipo de apoyo entonces se va a preocupar rápidamente de solucionar ese tema y te va a permitir ahora que puedas conectar también tu video y tengamos entonces con ello la posibilidad de tener contacto no sé si Karin también está por ahí y podemos también tener su imagen que nos saludaba al comienzo desde el mundo de INDAP para tener insisto esta imagen general de los participantes ahora todos miren cuidado el flash de este sistema es tremendamente intenso y estamos entonces en realidad muy muy agradecidos de su presencia creo que es valiosísimo el sostener esta conversación que nos permite conocer que en otras partes de nuestro mundo de nuestro mundo cercano o lejano me gusta usar el concepto de nuestra gran patria latinoamericana estamos como decía Marcela con los mismos problemas con los mismos desafíos pero me parece tremendamente interesante que sean también estas nuevas oportunidades como lo plantea Javier aquí no hay problemas aquí hay situaciones que tenemos que enfrentar y tratar de buscar esta mirada como nos decía Mafi de qué es lo que hacemos qué es lo que vamos realmente a hacer nosotros con el fin de aportar desde nuestro punto de vista a esta posibilidad de desarrollo que es y me voy a colgar de otra frase de nuestros expositores la forma más humana de desarrollar el turismo el turismo rural la verdad es que yo debo agradecer en lo personal y debo agradecer también como institución y del equipo de trabajo del programa de competitividad turística la posibilidad que nos han entregado en conjunto con INDAP de contar con su presencia y de desarrollar este ciclo de conversaciones no puedo por lo mismo dejar de invitar a todos los presentes también a nuestros invitados internacionales a participar el próximo jueves en nuestra cuarta sesión de este ciclo de conversatorios sobre el turismo rural que hemos organizado en conjunto con INDAP y la subsecretaría de turismo en esa ocasión es 8 de octubre a partir de las 18 horas como ha sido nuestra costumbre vamos a trabajar la temática de el empoderamiento de la mujer en el turismo rural participarán en esa ocasión expositoras que son emprendedoras de turismo rural que representan a mujeres indígenas en el turismo es por cierto entonces una oportunidad me atrevo a usar el adjetivo de bellísima para terminar encantados con esta posibilidad reitero mis agradecimientos a todos los participantes de diferentes partes de Chile y del resto de nuestro continente americano especialmente a nuestros expositores muchas gracias Javier muchas gracias Marcela muchas gracias Ana Mercedes muchas gracias a todos ustedes por su presencia los encontramos el próximo jueves 18 horas en la última sesión de nuestro ciclo de conversatorios sobre el turismo rural celebrando el día mundial del turismo 2020 turismo y desarrollo local que tengan un muy buen rastro de día ahí tenemos Ana Mercedes y la agregamos en la fotografía muchas gracias Ana Mercedes por volver a conectarte con nosotros hoy ya estamos fuera de supongo un poco ¡Gracias!